aquí vamos a visitar reducción jesústica de san ignacio mini patrimonio mundial de la humanidad qué les parece bueno ahí les dejo el precio de la entrada para los uruguayos recuerden que es febrero año 2023 lo aclaro bueno y gracias por mirar los vídeos recuerden suscribirse y dejen su like aquí tenemos mortero Fuente de agua, tallada en piedra Vasija con tapa baja Gracias por ver el video 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 Gracias por ver... Gracias por ver el video 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 cuando yo le diga que los jesuitas esperaron pacientemente que los guaraníes nacieran con esa cultura del trabajo, si eran nómades. Ahí le hicieron trabajar de sol a sol y lo incentivaban con elementos tecnológicos. Todos los elementos que venían de afuera, las ruedas, el caballo, la vaca, el buey. ¿Conocen el buey? ¿Saben cómo le identificamos al buey acá en Misiones? Con la guampa. Tiene un amigo mío. ¿Entienden? No le agarran una a ustedes. Esto es universal. Así dije el otro día, había un chino y me dijo que sí. ¿En serio? Y traían aparejo, polea, todo eso era nuevo para los guaraníes y el ser humano tiene que estar totalmente convencido para el trabajo e incentivado para el trabajo. Si el río Paraná está a cuatro kilómetros de acá, pues tenían que extraer con explosivos. Quedan las canteras que no me dejan mentir y traer... ¿Vieron cómo es la topología de Misiones? Es así, ¿eh? Tienen que traer piedra, bajar, montar. Siempre ocupado para el trabajo. Arte y oficio era acá. ¿Me entienden? O sea que por ahí pasó, pasaba el asunto. Y es la única forma que puedan entender cómo le hicieron construir a los indios guaraníes las 30 misiones con piedra, madera y cerámica. Ojo que había misiones mucho más grandes que San Ignacio. ¿Me entienden? Y recién veníamos hablando con el muchacho de acá. ¿Ustedes saben que los guaraníes no trabajaron solamente en las misiones? Eran llevados a Buenos Aires, Córdoba, Montevideo para trabajar. ¿Me entienden? Ahora, nos vamos a ir hasta la iglesia de San Ignacio. Previo a eso yo me voy a parar en la sombra y le voy a tratar de describir el barroco. Que por eso vienen mucha gente del mundo acá, porque está a la base de la cultura en este lugar. ¿Me entienden? Por eso vienen muchos europeos, vienen... qué sé yo. ¿Me entienden? ¿Qué pasa? ¡Tipasadlo! Te grande, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué es el pez? ¿Qué es el pez? Esta es la planta del filo dentro. En Uruguay se llama costilla. ¿Qué pasa que los jesuitas tenían objetivos? Objetivos religiosos, políticos y económicos. Ese era el beneficio. Por eso los jesuitas no le hicieron nada al azar acá. Y lo que identifica a cada cultura son los estilos arquitectónicos. El estilo jónico y yónico. Sería algo más, como decimos los argentinos y los uruguayos, un poco más cheto, refinado. A medida que nos acerquemos allá, ustedes van a notar que las tres naves de la iglesia llegaron a tener arco de medio punto. Y todas las bases y capiteles, la parte de arriba tipo balcón, van a ver plantas de la región. Yo les estaba mostrando al muchacho acá. La planta, la planta de hoja grande esa, es la planta del filo dentro. Están esculpidas ahí en las bases y en los capiteles. Por eso es conocido mundialmente como seudo, falso, corintio. ¿Me entiendes? Porque son plantas de la región. Porque los arquitectos lo que hacían era graficar. Entonces para mantenerlo ocupado a través del arte y del oficio, lo hacían esculpir a los guaraníes. Pues los guaraníes copiaban gráficos, gente. Montaban toda esa estructura así, todo lo que sea, y los guaraníes lo iban esculpiendo. Entonces, siempre ocupados a través del arte y del oficio, entonces no les daban tiempo a pensar. Claro. ¿Me entiendes? Así funcionaba el sistema. Y hay muchos sistemas que siguen funcionando todavía. Pero yo les estoy contando cómo era el tema de las misiones. ¿Me entiendes? Bueno, vamos allá entonces a sacar unos años y kilos. Año y kilos vas a perder. Año y kilos. Esa es buena palabra. Esa es buena palabra. ¿Y cómo harían para levantarlas? Son las paredes, cocopoleras. Toda esa es la tecnología que está haciendo. Es bros peo, pero eran desconocidas por los guaraníes. Seguro, sí, 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 sí. Acá, para mí este es el ángulo preciso. Para que salgan los relieves y bajos relieves de la fachada. Bueno, como yo les decía, si quieren salir juntos no les... No, 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 no.